Bueno, hola, como andan, les cuento. Ayer hice unas papas con anco e hice demasiada, me sobró, entonces, ¿cómo aprovecharla? Si la calentamos siempre no queda igual, entonces como que medio calentita en el horno, se resecan, queda como esa piecita y vamos, con esto de papa vamos a aprovecharla, me sobró papa y anco, vamos a aprovecharla, ¿cómo? Vamos a hacer una tortilla, ¿sí? De sobrante, en este caso tengo como sobrante papa y anco, lo cortamos, como ustedes verán, que estoy haciendo, esto va a gusto, el que le gusta grande, grande, el que le gusta chico, chico, ¿sí? Y esto va como a ustedes les gusta. Algunas personas les gusta la papa muy grande para que se note, otra prefiere que no. así que, vamos a tratar de apurarnos. Bueno, ya prácticamente lo tenemos. A ver, así, vamos a dejar el costado, y ya acá tenemos, como verán, el zapallo, lo mezclamos, ¿sí? Acá le vamos a agregar, ¿qué es lo que tengo? Cebolla, morrón, y un diente de ajo. El que le gusta y el que no, no le pone, cebolla y morrón es suficiente. Mezclamos, también vamos a poner orégano. Muy sobrosa sale, ¿eh? Les cuento. Acá, esto es puerro disecado, ¿sí? Le da un sabor que lo ponemos en la mano y se rompe. No sé si sentirán el ruidito. Sí es que tienen. Tienen verdeo, le ponen verdeo, sí. Y el puerro le da un toque muy especial, muy rico, ¿sí? Si lo tienen, después vamos también a subir para disecar lo que es el puerro. Y no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Es cosa de... Y uno no tira, lo bueno. Así que, bueno, acá ya tenemos, como verán, y nos faltaría un poco el toque. Si gustan, lo dejan así, ¿eh? Al que no le gusta el perejil y el ajo, lo puede dejar así, o le puede... Al que no le gusta el morrón, no le pone. Como a nosotros nos gusta todo, ponemos de todo. Un poquito de ajo y perejil. Vamos a poner un poquitito. Acuérdense que mi sal no tira al principio. Ahí, muy poca. Un poquitín de pimienta. Y acá lo que vamos a hacer, es correr ahora todo esto y traer... Acá tengo un huevo batido. Lo voy a aprovechar porque me quedó. Ponemos tres huevos. Yo en realidad estoy poniendo tres y medio. Me puede llegar a sobrar. Pero así nunca está de más el huevo. Recuerden que yo al huevo no le tiro sal. ¿Sí? Si salamos la papa, yo no salo el huevo. Pero si ustedes salen, salen las papas, salen los huevos. ¿Sí? No hay problema. No me ven a mí ponerle sal porque yo hago cosas que... Si pongo sal a uno, no pongo sal al otro. ¿Sí? Y esto se tira. Todo acá. Y esto lo revolvemos. Queda un tricolor y en gusto riquísimo, ¿eh? Está para que no... para aprovechar. Es más, le sobró zapallito verde, hace un puché. Pero zanahoria son ensaladas, son, o sea, tortillas de sobrante, de lo que usted tenga, ¿sí? Acá ya tenemos aceitado la asadera. Esto lo puedo hacer frito como lo puede hacer al horno. Entonces, asadera. Vamos desparramando. Todo bien para que esto tome su forma. Yo espero que lo hayan entendido bien. Es muy fácil. ¿Sí? Y uno no tira. Porque una tortillita de esto comen varias personas. Bueno, gente, la llevamos al horno, la cocinamos y después la presentamos. Tenemos ya preparada la tortilla de sobrantes, porque es el título que le doy, porque es todo lo que me ha sobrado. Fíjense que salió un color muy, muy lindo. Ahí está. Puede ir con unas rodajitas de tomate, con más lechuguita. Acá tenemos tomate. Y el plato está terminado. No es difícil, es fácil, ustedes lo vieron rapidísimo. Y esto se puede hacer. Si lo quieren que estén apurados, fritos, es más rápido que en el horno. Después, en el horno, si ustedes gustan, como gusten. Es muy rico y muy práctico y economizamos, que es muy importante. Que no tiramos nada de lo que nos queda. Bueno, espero que lo prueben. Si les sobra algo, muchísimas gracias por vernos y visitarnos. Gracias. Gracias.